El movimiento Pobreza y Dignidad es una aportación artística que busca mejorar la vida de los pobres en el mundo, desde la búsqueda de la belleza en todo hombre y en especial en los más desfavorecidos. Así lo presentaba el artista José Cosme, profesor de la Universidad Católica de Valencia, dentro de los actos organizados con motivo del encuentro en España de la Fundación Centésimo Sanus Pro Pontífice, que se celebró en Valencia. Podemos considerar que es un movimiento emergente, promovido especialmente por el arzobispo de Valencia, don Carlos Osoro, que durante las jornadas de verano de la Universidad de Verano de la Universidad Católica de Valencia, y en una ponencia en la cual yo exponía esta importancia de ayudar desde el arte a también estas situaciones de dificultad y de pobreza, el arzobispo propuso que se abriera el campo de acción a distintos artistas, disciplinas, y que realmente era un trabajo hacer, iba más allá de lo económico, pero que podía ayudar mucho a la sociedad desde la dimensión artística, de la dimensión creativa. La presentación del movimiento tuvo lugar en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, donde José Cosme hizo un llamamiento a todos los creadores que quieran participar en este proyecto, cuyo objetivo principal es realizar intervenciones en lugares muy humildes, donde bondad y verdad se integren en belleza. Fundamentalmente lo que se pretende es generar una serie de sensibilización también, desde la belleza, desde lo que es el arte, la estética, la creatividad, en aquellas situaciones que son dramáticas, que son muy difíciles y que a veces un gesto, una sensibilidad estética, un cuidado de la belleza, que no tiene por qué ser algo que se consiga con dinero, con economía o con lujo, sino con creatividad y con actitud, pues puede ayudar mucho a que la dignidad de las personas, la dignidad de los niños, pues no solo se reconozca, porque ya está ahí, no solo se reconozca, sino que se potencie, se ayude y crezca. Una propuesta de arte social para fomentar la sensibilización. Gracias por ver el video.